La Asociación para la Solidaridad, vinculada a la Congregación del Santísimo Redentor, vuelve a solicitar la colaboración de los vecinos para conseguir fondos con los que ayudar a sufragar diferentes proyectos benéficos en países con escasos recursos. Así, el próximo sábado 1 de junio, se celebrará un festival solidario en Tarazona desde las seis y media de la tarde en el Teatro Bellas Artes. Bueno, pues como en años anteriores, hay algunos de nuestros artistas que repiten en el escenario, aunque algunos de ellos participarán con gente nueva, como pueden ser los alumnos del Colegio de la Sagrada Familia, en los cuales van a participar el grupo de teatro, haciendo dos obras, los más pequeños por un lado y los más mayores por otro, y los más pequeños irán acompañados por el coro. Luego también, pues las chicas del grupo de baile moderno de Tarazona, que nos están preparando unos, pues algunos bailes un poco sorprendentes y muy llamativos para este año. La Escuela Municipal de J. Baila de Tarazona estará también de nuevo en el escenario, y Marta Arnedo, que nos sorprenderá, pues cantando las jotas y seguramente también alguna otra canción de otro estilo. Y este año, pues debutan dos grupos nuevos que se han ofrecido solidariamente para participar en el festival. Uno es Héctor Pérez, un cantautor de Zaragoza, que ya gente de la comarca pudo disfrutar de él el sábado pasado en Malón. Y luego el grupo Al Viento, que ellos se denominan Al Viento del Reencuentro, porque después de muchísimos años han vuelto a juntarse de nuevo para interpretar sus temas. Y que ahora es una formación semi-nueva, porque está formada por antiguos componentes del grupo Al Viento y con alguna incorporación nueva. El donativo de la entrada será de 3 euros y ya se pueden adquirir de forma anticipada en la Oficina Municipal de Cultura en el Ayuntamiento Turiasonense. Además, para ayudar en la recaudación de fondos, durante el festival también se realizará un sorteo con una cesta de productos. Se podrá recaudar dinero a través de los donativos de las entradas, que son a 3 euros. Principalmente esta es la manera fundamental de recaudar el dinero. Y otra de las maneras es comprando boletos para un sorteo, en el cual vamos a ofrecer un lote muy completo de productos alimenticios, que están donados por empresas de aquí de Tarazona y también por algún particular que ha querido mandarnos una donación desde fuera de Tarazona. El sorteo se realizará allí mismo, ¿no? El sorteo se realizará allí mismo en el teatro, como en años anteriores, y esperemos que haya suerte y, como en otras ocasiones, el agraciado sea una de las personas que participa. Los boletos son un donativo de 2 euros. Este año el dinero recaudado se destinará a un plan de mejoramiento y rediseño de infraestructura de la Escuela Social El Milagro, en Guadalajara de Buga, Colombia, donde 135 niños pobres reciben educación primaria. En años anteriores ha sido para un proyecto en Uruguay. Nos faltaba como grupo recaudar una pequeña cantidad para completar ese proyecto, pero ya veíamos que tres años seguidos ofrecer lo mismo nos parecía un poquito excesivo, por lo que pedimos un proyecto nuevo. Entonces, en estos momentos, todos los proyectos en los que trabaja la ONG son de cuantías bastante elevadas, como es el que vamos a recaudar en esta ocasión, que es un proyecto de unos 80.000 euros. Y el 50% del proyecto lo va a aportar la propia congregación, la propia comunidad en Colombia. Y el resto es el que se ha solicitado a la ONG aquí a España. Entonces, ya hay varios grupos de las distintas parroquias y comunidades redentoristas de España que están aportando dinero a este proyecto. Nosotros lo que haremos es aportar lo que se recaude a este. Entonces, el proyecto en sí, se podría decir, es la obra social El Milagro. Es una escuela que está en Colombia y lleva funcionando desde el año 1967. Es una escuela, principalmente infantil, a la que van acudiendo los niños de unas zonas que están bastante deprimidas. Sobre todo son hijos de familias monoparentales, habitualmente mujeres, que tienen varios hijos a su cargo y que no tienen los ingresos suficientes. En estos momentos, el Ministerio Nacional de Educación de Colombia ha pedido que las escuelas se adecúen de una manera que se actualicen, las aulas sean más amplias, haya más luz, haya más ventilación, y eso les lleva a la congregación a tener que ampliar lo que es y actualizar todo lo que es la escuela. Por eso se solicita la ayuda. En las cuatro ediciones anteriores, la respuesta del público ha sido muy positiva, así que las expectativas son altas de cara a la cita del próximo sábado. Hombre, pues la verdad es que si una de las cosas que más nos ha sorprendido, o más me sorprende a mí personalmente aquí en Tarazona, es que dada la situación en la que estamos viviendo y en la que está sumida la ciudad, habitualmente, con toda esta serie de causas benéficas, la gente se vuelca. A mí a veces me gusta pensar que cuando nosotros lo estamos pasando mal, empezamos a valorar mucho más lo que tenemos y a veces nos damos cuenta también de lo mal que lo están pasando otros para tener también que pedir o tener que pedir una colaboración, una ayuda. Entonces, yo espero que Tarazona siga siendo como siempre, que siga siendo tan solidaria con todo el mundo y que, bueno, pues que vengan el sábado del teatro, que estén con nosotros, que colaboren y sobre todo que disfruten muchísimo del espectáculo, de los distintos grupos y de todo lo que se vaya a montar durante ese sábado. Cada año esta ONG hace suya una causa benéfica a la que se suman los apoyos conseguidos desde Tarazona.